Tenga que mover, yo no voy a dejar, yo no voy a permitir esto. Una explicación, chicos. Una explicación es que el señor Gorka es un normal. Bueno, aparte hay algo que no sepa ya. Así que voy cagando hostias a su mansión, ahora vuelvo. Que Gorka está convirtiendo a ser imposiblemente una psicóloga. ¿Y eso? Porque la está incitando a matar a hostias. Señor Finn, necesito su barco. Vamos dirección a Rhodes. Señor Thomas, si quiere venir, venga. En barco llegaremos antes que ellos. Medicina creo que aquí no va a llegar. Borra, Tomás. Adiós, Tizina. Lo siento, pero esta misión no es para ti. No sé por qué. ¿Me pueden decir más información sobre el señor Gorka? Gorka tiene simplemente el problema del estrés. Eso fue más a causa culpa de su pelotón. Ejército español es conocido por tener malas gestiones o sobre ciertos pelotones en particular. ¿Y cómo alguien que tiene unos claros casos de psicopatía puede estar dentro de un cuerpo policial? No los presentó de antes. Los presentó por culpa de los bandidos. Lo dicho. Como alguien con claros ejemplos de psicopatía puede estar en el cuerpo policial. Pues esto lo hicieron a día de los bandidos estos. Me huele que lo están haciendo a día de todo. Para provocar una división interna. Cosa que eso se va a acabar dentro de todo. Da una pena que yo también tenga que investigar esa casa. ¿A qué seguir, chicos? Sobre todo lo que ha pasado ayer. Un desabar, dice. Y señor Vín. Ya hablaremos de lo que vi ayer. Un desabar, dice. 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 Habrán ido por el camino corto y por el camino largo Da, 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 no lo digo básicamente porque con los binoculares podría verlos si estuviesen en el corto. Ah, net. Bueno, por el largo. Tendremos margen de... Quizá... Medio día, un cuarto de día. Aproximadamente. Señor Finn. ¿Usted sabe lo que pasa cuando... Una pirraña prueba sangre por primera vez? Sí, que se vuelven adictos. Pues entonces ya sabe cuál es mi preocupación. Dale sangre por primera vez. Y la buscará. Acostumbrarle a la sangre. Y la encontrará. Así que creo que va siendo hora de detener este... Problemita. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Así que todo el mundo. Entrada trasera, entrada principal. Como si tenéis que entrar literalmente. Yo casi Hija, está aquí, pero primero voy a mandar un telecamar No, no se preocupe Pues lo dicho, Tomás Revise entrada principal, entrada secundaria Y puta serpiente que la parreo ¿Está bien, señor Tomás? Sí, sí, también, también Qué ganas tengo de ir con la señorita Balboa Simplemente para que me tome el maldito cabello ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos llegan pronto! Gracias, señor Víctor. ¿Qué? ¿No es usted preocupado mucho por la señorita? No es preocupación, es más preocupación por el cuerpo que otra cosa. Imagínese tener a dos psicópatas dentro. Dime, ¿qué pasa? Previado. ¿Ha encontrado algo, señor, por acá? Acabamos de llegar. Si queréis. Da, sí, hágalo. ¿Tengo total libertad de rebuscar? Sí, sí, total libertad, no hay problema. Espera, de hecho te voy a ver las puertas de arriba también. Da. Vale. No hace mucho que se mutaron aquí por lo que estoy viendo, ¿cierto? No tienen... Cierto. Cierto, cierto. ¿Tienen algo de interés, algún cajón? No tengo ni la menor idea de si tengo la verdad. Porque yo lo que sé, son dos cajones, que uno que es mío y otro que es de Bonn, y ya está. ¿Y ninguno se encuentra en esta casa? Ninguno está en esta casa. En esta casa, las dos están en la casa principal. ¿Es posible que hayan escondido en la propietad algún tipo de esconderijo? Eh, no te... Yo me entero ayer, te lo agradezco, ¿verdad? No me entero ayer de que... Tengo una cerca de alquiler. Así que habría que preguntarle a Bonn. Que es el que hizo la... El... El apaño. ¿Dás, encuentra el señor Bonn? Ni la menor idea de dónde está. Sé que... Lo he visto antes, pero no tengo ni idea de dónde está. El señor Bonn es el señor del... ¿Pigote, por casualidad? Sí, sí. Hmm. Comprendo. Rubio, ¿sabes? Ah, da, da, da. Ya sé quién es entonces. Ya sé quién es entonces. Pues ya le digo, lo que puede haber ocurrido también es que hayan escondido algún tipo de... Escondrijo. Quizá no en la casa porque sería demasiado obvio, pero como puede apreciar, tiene bastante sitio donde esconder. Sí, sí, no te preocupes. Hmm. Tienes total libertad para buscar en todo el recinto. Total libertad. De hecho, si quieres que te dé las lleves... Eh, sería lo más oportuno para saber si por casualidad tuviesen... Ya sabes. Ya sabes. Algo por ahí. Mira a ver si puedes abrir las puertas. Un segundito. Da. Vale. Puerta. Perfecto. Tu libertad. Eh... ¿Las puertas estaban abiertas o cerradas? Lo digo por... Este de aquí abajo cerrada. De arriba estaban abiertas. Y la trasera, imagino que... La trasera, no tengo ni idea. Cerrada. También cerrada. Perfecto. Pues voy a dar una pequeña vuelta. Esa... Más o menos me podría decir cuánto de recinto tiene para... ¿Dónde las vallas? Toda la zona vallada. Sí. Veas, eh, que podrían haber escondido perfectamente algo incluso en los cultivos. Exacto. Y también la zona del fondo también es mía. ¿La zona del granero? Sí. Todo lo que está vallado, que esté dentro de lo vallado es mío. Y de bueno. Así que... Si necesita quedarse aquí más tiempo o lo que sea, no hay problema. Tiene libertad de hacer lo que usted quiera. Da. Quizá aprovecho también el día para... Darme una pequeña vuelta por la... La zona de la señorita Balboa. Que está por aquí cerca. Sí, perfecto. Por si le interesa, por cierto, es... Ustedes saben la... ¿Cómo se dice? Los establos Fischer. Sí, sí, sí. Justo detrás o delante, no lo tengo muy claro porque todavía han oído y no sé cómo está posicionado el establo. Hay como una especie de vivienda. Vale. Esa vivienda es compartida del señor y señorita Balboa. Vale, me la apunto. Me la apunto. Muchas gracias. No hay de qué. Al final somos compañeros. Cualquier cosa, ya sabe. Perfecto. Pues lo informaré. ¿Vale? Cuento con ello, señor Gorka. Pues bien, voy a ver dónde está la gente. Da. Pues bien, voy a ver dónde está la gente. Bien, voy a ver dónde está la gente. ¡Muchas, papá! ¡Muchas, papá! ¡Suscríbete! 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 ¿Y usted no tiene pinta de ser un trabajador del Sr. Corka en lo personal? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no lo soy! Pero he venido porque me ha avisado alguien Usted debe ser entonces quien creo... ¿Qué es? Supone muy bien, Sr. Victor Un placer conocerle, Sr. Lobo Blanco Al menos esta vez le puedo poner... Quizá no rostro, pero... Si estética ¿Y este informante? ¿Qué es lo que le ha comentado exactamente? Digamos que justamente... Me ha dicho que había un cierto problema con el Sr. Corka y la recluta Roseline De hecho, ahora mismo están allí observando No se asome demasiado No se asome demasiado No se asome demasiado Entonces... ¿Qué es exactamente lo que... Opina respecto a esa persona? El Sr. Corka Es una persona que no tiene control de su propia furia Y busca crear una pequeña versión de sí mismo por lo que estoy viendo Cree que sus acciones Cree que sus acciones justifica el medio de arreglarlo todo cuando no es así Y si está... Si... Aparte de romper el equilibrio que yo estoy defendiendo... Con dientes y garras... No está haciendo nada bien lo que está haciendo No está haciendo nada bien lo que está haciendo Hmm... Da... Opina exactamente lo mismo No es mal hombre... No lo niego... Pero no tiene buenos métodos Puedo confirmarlo Sé que está hablando ahora mismo con... El Sr. Oficial este... Thomas Walker Da... Lo que me preocupa... ¿Sabe que es? Hmm... Que hace tiempo que no vea barca Digamos que Corka... Digamos que Corka... Sabe muy bien que cuando aparezco yo por la zona... Debe tener mucho cuidado con lo que haga Hmm... Y si, estoy al tanto de lo que ha sucedido en este lugar... Exactamente... Ehm... Comprendo... Entonces supongo que sabrá lo de los juegos artificiales de ayer... Si... Si... Por suerte el oficial me pudo dar... Ciertos... Detalles más exhaustivos por parte del... Oficial Finn Si... Ta... Es... Es corri... Es corrioso... El... Oficial Finn creo que es el más cualificado de todos los que he conocido... El... El oficial Thomas tiene un aquel también... Pero... Aún no le conozco a los oficiales... Aún no le conozco a los oficiales... Le digo yo que es un hombre de confianza... Aunque no lo parezca... El oficial Thomas es la mano dura... Y no es la mente... Estratega... Jum... Entonces... Entonces el señor Corka... Que es el... El pequeño psicópata... Digamos que no sabe expresar... Tampoco sus emociones contra bandidos... Pero esto tiene todo un mero plan... Provocar a los safe... Un conflicto interno por parte de los chalecos... Amarillos... Todo su plan es provocar que los safe... Estén desorganizados... Desconcentrados... Y que puedan ser atacados con más facilidad...